¿Sabías que esta panameña compuso más de 200 tamboreras? Haciendo un pequeño necrotour en el cementerio municipal de Pernomé en el Día de los Difuntos, está la lápida de Gladys de la Lastra, compositora panameña que compuso más de 200 tamboreras, siendo una de ellas las que se escucha de fondo. Entre las más conocidas están Princesa Zaraty, Panamá Soberana, Tengo Tengo, Romance Salinero, Sia al Tratado, Ya Entramos a la Zona del Canal, Soberanía, Mi Pernoméa, Santa Ana, Victoriano Lorenzo y La Guerra del Banano. Nació en 1932 y es en el año 2005 que deja el mundo terrenal. Fue galardonada como compositora del año 1961, fue distinguida en 1981 con la Orden Belisario Porras en el grado de Gran Comendador, pero sobre todo su producción prolífica y el don de gente le valieron el cariño, el respeto y la admiración de todos. En 1996 fue seleccionada como la Mujer Intelectual del Año con la entrega del galardón Orquídea Intelectual en la Asamblea Nacional por parte del Círculo de Mujeres Intelectuales de Panamá. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.